y bienvenidos a mi canal de youtube su amiga viviana cabrones estoy aquí en la forever 21 porque tengo que venir a pagar lo que saqué cabronas asociéguense está lloviendo cabrones el clima aquí es muy lluvioso ya lo he dicho muchas putideces está lloviendo lloviendo no quería salir de mi casa pero tengo que hacer tengo que pagar aquí lo que debo no debo mucho pero dije bueno y de pasada pues les voy a grabar a ver si me gusta algo ya ven cabronas yo casi no vengo a esta tienda la verdad a mí nomás agarré una tarjeta porque me dijeron quieres aplicar para una tarjeta y yo dije bueno voy a tratar y me la dieron y dije aire pero ahora tengo que venir a pagarla porque pues hay que pagar lo que está lloviendo cabrones lo malo y me traje mi mochila pirata asociéguense estoy en el cielo supuestamente iban a quitar esta tienda pero no hay mucha gente siempre está lleno a mí me gusta esta tienda pero casi no vengo nomás vino ahorita porque tengo que pagar mi tarjeta pero tienen muchas cosas bonitas yo les voy a tratar de enseñar y me vine así rápido vamos a ver hay gente que me conoce sí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.